No se vale hacer pesca indiscriminada y no se vale tampoco hacer conservación con hambre. Son dos cosas que no van. Las áreas marinas son un espacio geográfico en el mar donde los pescadores de las comunidades con nuestro conocimiento tradicional damos unas normas a seguir de qué podemos hacer y por qué en ciertas áreas. Diciembre, enero y febrero los enfocamos en el camarón blanco. Después lo dejamos caído, no vamos al camarón blanco, sino vamos a sobre el robalo. Y ya cuando llega octubre, noviembre, diciembre, dejamos la cabrilla y el pargo y nos dedicamos más al dorado. Entonces vamos haciendo una rotación. En el momento que diversificamos las especies también estamos ayudando a la conservación. Su principal fortaleza ha sido el encontrar soluciones con otras flotas pesqueras. Por ejemplo, uno de los ejemplos más interesantes, la negociación entre la pesca local artesanal y la pesca semiindustrial. Ambas flotas llegaron a un acuerdo de alejamiento de ordenamiento espacial marino que permitió que los recursos se empezaran a recuperar y permitió a la flota artesanal poder hacer un uso sostenible de una manera más rápida. La recuperación del recurso marino para nosotros es muy importante porque es lo que nosotros sabemos hacer. Si no hay pescados, no podríamos trabajar. Muchos jóvenes vienen para arriba con esa profesión de ser pescadores. Hay que cuidar y preservar el recurso marino. Después del área ya comenzaron a haber más recursos en todos los pescadores. Comenzaron a atraer gente a pescar o venía gente aquí a contratar a los pescadores para que los viniera a traer a hacer turismo de pesca. Después de tantos años de lucha, tan solamente ver a una familia que llegue, recoge unas almejas y pueda llevar ese sustento a su casa, es como que se me hubiera ganado un millón de dólares. Creo que eso es lo que lo hace feliz a uno en el corazón. ¡Gracias!